Y sin noticias de las 8 Son las 8 o 9 minutos de la noche y comenzaron los famosos madrugones y la gente corre por conseguir el regalo más preciado a un mejor precio 8000 personas estuvieron esta mañana en el sector de San Victorino en pleno centro de Bogotá Bernardo Polo pudo conocer en detalles esta historia, Bernardo ¿Cómo fue? ¿Cómo le fue? Bueno Álvaro, le cuento que según los comerciantes fue todo un éxito este primer madrugón porque hay que recordar que vienen 11 más de aquí al 24 de diciembre con apertura hacia las 3 de la mañana Las imágenes son impresionantes, las personas haciendo fila desde muy temprano para ingresar hacia las 3 de la mañana a los diferentes puntos del sector de San Victorino para poder llevar los muchos artículos que necesitan para su hogar mientras que otros también los llevan a otros municipios de Colombia para venderlos Esta es la historia Eran las 2 y 30 de la mañana, así se veía la carrera décima con calle Novena en el sector de San Victorino cientos de vehículos llegando al lugar para el tradicional madrugón Luego, a las 3 de la mañana en punto, se abren las puertas de los centros comerciales y como si se tratara de una competencia, todos corren en busca de las promociones Es muy chistoso porque los mercados, o sea, los mayoristas se almacenan ahí y pues como nosotros estamos desde antes organizando la mercancía cuando la abren parecen ratoncitos corriendo para separar los turnos y entonces es muy chistoso Y en constales como estos, los comerciantes aprovecharon para llevar toda la cantidad de mercancía necesaria para aprovechar los precios Cerca de 8 mil personas acudieron a este punto sin contar las otras 6 bodegas que participan del madrugón navideño Nuestra recomendación es que por favor no traigamos niños de brazos o niños pequeños que los podamos descuidar y nos los tropiecen o los accidenten Este es el primer madrugón del sector de San Victorino pero quedan 11 más distribuidos hasta el próximo 24 de diciembre pero por lo pronto, los que ya acudieron duermen mientras tanto para prepararse para el siguiente Y sin noticias de las 8